Santa María Santa María Estrelado día Mostra nos guía Para Deus nos guía Santa María Estrelado día Mostra nos guía Para Deus nos guía Cabir Fácelos cerrados Que perder Foram per pecados Entenderte Que moi culpados Son maes perten Son perdoados Daus a día Que es masía Va a ser folía Mais que non debería Santa María Estrelado día Mostra nos guía Para Deus nos guía Para Deus nos guía Son para Dios El Centro de Corte Son 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 Santa María, estrenado día Mostra nos pía, pero a Deus se nos guía A mostrarnos divís carreira Por gallar en toda manera Hacemos parlos en verdadera Que tú darnos podes señera Hadeus a día, autorda día Ia querría, por tida leda día Santa María, estrenado día Mostra nos pía, pero a Deus se nos guía Santa María, estrenado día Mostra nos pía, pero a Deus se nos guía Santa María, estrenado día Mostra nos pía, pero a Deus se nos guía Santa María, estrenado día Gracias por ver el video.